Hola Andrea, gracias primero y principal por atendernos aquí en tu mesa de trabajo. Algo novedoso, como lo venimos hablando, como lo venimos diciendo con la gente. Queremos que nos hables de la asociación mutual pertenecer, que ya está instalada aquí en la localidad de Caseros. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Bueno, seguimos cumpliendo sueños acá en Caseros. La verdad que es de un pueblo del cual yo me enamoré y seguimos proponiendo nuevas alternativas para la gente. La asociación mutual pertenecer es una mutual legal que se asoció con el Banco Coina. Las que tienen la oportunidad que a través de esta mutual pertenecer tengan todos los servicios bancarios que cualquier persona necesita. La mutual pertenecer principalmente lo que da son micro préstamos para la gente, para lo que necesita. viajes. Alguien quiere viajar, quiere ir a algún lugar, tiene un sueño. Bueno, nosotros se los financiamos. Y a través del banco también le financiamos. Hemos traído muchos recursos para el campo, de capital de trabajo, para los que necesiten cambiar un tractor, un techo, agrícola, ganadero. Pero, bueno, la gente se tiene que acercar y nosotros le vamos a contar qué es lo que tenemos o qué necesitan y nosotros podemos ayudarlos. Esta es una de nuestras ideas. Es una mutual del cual, junto con el banco, la hacemos diferente. Es personalizada. Bien. Estamos abiertos de 9 a 18. En estos ratos pueden venir y contarnos qué es lo que necesitan. Y nosotros les contestaremos si podemos ayudarlos o no podemos ayudarlos. Intentaremos todo lo posible. Me parece que es algo bueno para el pueblo tener un banco con todos los servicios de banco, tarjeta de crédito, il check, comercio exterior, dólar bolsa, nada. Y aparte está su mutual, como mutual darle micro préstamo a la gente, obviamente siempre con todas las cuestiones legales. Nosotros somos una mutual legal, reconocida por el INAES, supervisadas por la UIF, tenemos supervisadas por el INAN y la FIP. No por el Banco Central, por ser mutual. Y tampoco nosotros tenemos por qué informarle a la FIP sobre nuestros clientes, porque a nosotros nos regula el INAES. Entonces, creo que acercamos algo nuevo, algo novedoso para que la gente se acerque. Y tenemos una gran noticia. El 11 del 11, a todos los que se acerquen a nuestra sucursal, le vamos a sortear un televisor para el Mundial. Bien. Solamente para que se acerquen. Lo único que nosotros queremos es que la gente se acerque a la institución y será atendido personalmente para ver si podemos ayudar a sus necesidades. Bien. Hablaros un poquito del banco que va a trabajar con ustedes. Bueno, el Banco COINAC es un banco que se asocia con las mutuales, en realidad es pertenecer con el Banco COINAC. Entonces, pertenecer es una mutual oficial, es una mutual financiera y aprobada financieramente. Y el Banco COINAC, que es socia de la mutual pertenecer, tiene todos los servicios financieros y bancarios que tiene cualquier banco. La única diferencia, que no tienen que sacar turno, la única diferencia es que vienen acá y van a estar atendidos personalmente. Y la única diferencia que van a tener las respuestas, si califican, si no califican, si podemos ayudarlos o no. Tienen cuentas corrientes, tarjeta Visa, caja de ahorro, todo lo que tenga un banco. Es igual, no hay ninguna diferencia con un banco, a través de la mutual, a través de la sociedad de la mutual. O sea, la mutual y el banco son los solos. La mutual tiene sus servicios mutuales, pero el banco funciona a través de la mutual, con todos los servicios financieros de cualquier banco. La idea es traer más adelante un cajero, ¿no? Por supuesto que sí. La idea es, dentro de un par de meses, tener un cajero automático, uno o dos, o lo que haga falta. Mientras tanto, pueden usar cualquier relink. Van a cualquier banco de cualquier relink y pueden utilizarlo como si fuera su propia cuenta. Depositar, sacar dinero, cheques. Bueno, también pueden traer los cheques a la sucursal. Nosotros tenemos un sistema de depósito a la sucursal que nos traen los cheques y a través de una foto se deposita automáticamente en su cuenta. Ponemos un sello, se deposita y automáticamente ese cheque está depositado en su cuenta. Y otra cosa que vamos a traer es un rapid pago. Para que la gente pueda venir a un solo lugar. Pagar sus cuentas, tener su tarjeta, financiar su viaje, poder cambiar su auto. Y sobre todo, el campo. Todos los servicios que necesitan nuestros granjeros, los va a conseguir en el banco. A través de nosotros. Bien. ¿Alguna empresa también que por ahí quiera tener a sus empleados inscritos en el banco para que vengan a cobrar el sueldo? ¿También, no? Por supuesto. Como todo servicio financiero, tenemos las cuentas sueldos. Todas aquellas cuentas sueldos que tengamos acá en el banco, para los préstamos personales, va a tener una pequeña diferencia de tasa. Va a tener una tasa menor que si una persona no tiene la cuenta sueldo en el banco. Claro. Tenemos cuentas sueldos, cuentas corrientes, todo. O sea, todas las empresas, aparte las empresas pueden operar normalmente como con cualquier otro banco. Nada más que lo van a tener a cinco cuadras de su casa. Así que tienen cuentas sueldos, lo que necesitan. La gente se arrime, charle con ustedes, pregunte, se saque una duda, cual lo que quiera. Sí, y el horario del banco es de 9 de la mañana a 18. Es personalizada la atención. No es como antes. Volvimos, a través de las mutuales y el banco COINAT, decidimos volver al banco tradicional. Que sea atendido por una persona y que esta persona trate de solucionar el problema que tenga. Ayudarlo de alguna manera a que pueda resolver su situación. Alguno, como vos decías recién, que necesita un préstamo, que pueda justamente afiliar, que ahora vamos a hablar de la mutual también. Que venga, que hable, que se interiorice, que lo van a entender bien aquí. Por supuesto que sí. Obviamente tienen que ser socios de la mutual, porque el banco es socios de la mutual. Y el banco funciona por la mutual. Si ustedes ven después el banner, el banco COINAT es mejor socio de las mutuales. El banco COINAT funciona a través de la mutual. Tienen que ser socios de la mutual para recibir el servicio bancario. Y que venga la gente, que venga a charlar, que venga a preguntar. Va a ser muy bien atendido. Va a estar con una contestación acorde. Y le vamos a tratar de contestar en el menor tiempo posible. Y vamos a tratar de hacer sus carpetas ágiles. Ágiles. Vamos a tratar de hacer ágiles. Para que la gente pueda ir. Y hay algo muy importante. Todos aquellos negocios que tengan la tarjeta COINAT van a tener tres cuotas en interés. Tienen que afiliar ese negocio. Tiene que venir la gente. Sacar su tarjeta de crédito. Y va a poder comprar en tres cuotas en interés. Y en tres semanas tenemos una proveeduría de electrodomésticos. Pequeños electrodomésticos. A muy buen precio. Y también los van a poder adquirir en tres cuotas en interés. ¿Por qué se puede afiliar a la mutual? Beneficios. Contanos para que la gente se entere. ¿Cuáles son los beneficios de tener esta mutual? Van a tener micro préstamos. Viaje financiado. El banco. Con todos los servicios bancarios que puede llegar a tener. O sea, como cualquier banco. O sea, en vez de ir al banco de la esquina o ir a Concepción a tener que hacer una transacción bancaria la va a poder tener acá. Va a poder comprar electrodomésticos. Todo. No sé. Creo que estamos cumpliendo o tratando de cumplir con todo lo que necesita la población. Es más, si hay algún requerimiento que necesita, puede llegar a acercarse para que nosotros podamos complementarlo. Bien. Entonces, la mutual ya hace rato que está trabajando en toda la Argentina, ¿no? Y hace muchos años. Es una de las primeras matrículas. Tiene matrícula 46. Es una de las primeras mutuales que existieron en el país. Nosotros trabajamos en Buenos Aires. Trabajamos con el gobierno de la ciudad. Trabajamos con la municipalidad de Vicente López. Trabajamos con la municipalidad de Tuchengó. Trabajamos con la municipalidad de Urlingán. Aparte de hacer varios barrios privados o aprendimiento de barrios privados. Así que estamos trabajando muy bien con muchos municipios brindando todo este tipo de servicios. Esta mutual es una de las primeras mutuales que tuvo el país. Bien. ¿Por qué debe ser el nombre mutual para que la gente lo pueda entender? Una mutual. ¿Por qué tenemos todos estos beneficios? Porque se le acerca a la gente para cubrir las necesidades. Todas estas necesidades que tiene la gente. Todo esto, uno estudia lo que necesita la gente. Yo hace un año que estoy acá. Y me di cuenta que la gente no tenía servicios financieros. Me di cuenta que la gente que si quería viajar no tenía una agencia de viaje. Me di cuenta que si quería ir a algún lado no podía pagarlo para poder realizar un sueño. Cambiar un auto. Y siempre tratamos de darlo al mejor precio posible. No es una fundación evaperón que se le va a dar. Esto es una mutual. Al mejor precio porque tiene que vivir y tratar de brindar los mejores servicios posibles. Nuestros sueños son inmensos. Si fuera por mí, en dos años pondría una farmacia mutual, que es uno de los proyectos. Pero bueno, empezamos con casas. Estamos construyendo dos casas nuevas. Hay una en la venta que vamos a sacar una promoción sobre la casa a la venta. Y estamos haciendo en terrenos propios, en terrenos nuestros. Bueno, hay una parte que se puede financiar y hay una parte que tienen que pagar. A pesar de que el país sea tan difícil. Hemos conseguido a través de la mutual y de la tarjeta del Banco Coiná, a todos los que tengan esta tarjeta y los negocios adheridos, tres cuotas en interés. Que es muy difícil. Ahora hay una promoción de tres, cuatro días y después se termina. Viene la promoción del Mundial y también se termina. Y la mutual va a seguir estando ahí, dando los mismos servicios. ¿Y los requisitos son muchos? No, los requisitos son mínimos. Para hacerse socio de la mutual tiene que traer el DNI, un servicio para decreditar que está a su nombre y nada más. Después, bueno, los requisitos bancarios son los requisitos que cumple con cualquier entidad. Porque nosotros tenemos que, si bien prestar dinero, ese dinero se tiene que cobrar para prestarle a nuevas personas. Pero siempre son accesibles. Y los ayudamos a completar los formularios y tratamos de hablar, si es con el contador o con el contador, para que complete los formularios. Tratamos en todo lo posible de simplificarle la vida. A veces no sale, a veces no, como todo, pero bueno. Sí, 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 obvio. Intentaremos hacerlo. Bien. ¿Cómo lo ha atendido, los ha recibido la gente de caseros? Bien, no saben mucho de esto todavía. Esto es nuevo, ven los carteles, es la primera promoción que tienen. Yo creo que lo que más han visto es las casas. Queremos hacer una muestra de casa, queremos que vayan y las vean para ver lo lindas que son, lo bien hechas que están. Hay una casa que está en la calle 17, entre la 18 y la 19. Ahí, mirá, ahí tenemos una muestra de cómo van a ser las casas. Y bueno, nada, creo que los recibieron muy bien. Bueno, volviendo al tema de los préstamos, para que la gente lo entienda bien. Se va a romper el auto, quiero cambiar el auto. Hablarnos de la tasa, del préstamo, hasta qué monto sería. Mirá, hay dos tipos de monto. El banco, con el banco no tenemos monto de tasa, monto de préstamo. Vos querés sacar un préstamo de un millón y medio, dos millones, tres millones, perfectamente cumpliendo con los papeles. Las tasas son las tasas del mercado. Los préstamos y los micropréstamos de la mutual tienen muy buena tasa. No tienen tasa más alta que los bancos. No estamos fuera del sistema bancario. No somos un crédito fácil, un pago... Estamos dentro del sistema bancario. Son caras, pero caro es el país, cara es la inflación, cara es lo que hay. Pero dentro del sistema bancario tenemos muy buenas tasas. Vengan a sacar el micropréstamo. Arregle su techo, viene el verano, arregle su casa, venga a preguntar. Es cumplir los requisitos. Tener recibo de sueldo. Si uno a lo mejor no lo tiene, trae un codeudor. Si es una persona de ley, trae un codeudor y va a pagar. ¿Quién dice de vacaciones? Venga a preguntarnos, váyase, no se prohíba las vacaciones. Hasta seis cuotas la mutual lo va a financiar para que se pueda ir de vacaciones. Elija el lugar, averigüe con nosotros. Tenemos una muy buena agencia de turismo para que puedan elegir e irse bien de vacaciones. Y encima, se la financiamos. Mejor imposible. Mejor imposible. Arregle su casa, váyase de vacaciones, pase un lindo verano, haga su pileta. Haga su pileta. Haga casas para alquilar, por favor. También. Venga y chale, háblenlo aquí. Yo quiero alquilar y no me sigo. Eso es importante, ¿no? Nada, venga, venga, que los préstamos, las tasas son de buen nivel. Igual que los préstamos del campo. No tienen monto. Díganos los que necesitan y nosotros los vamos a ayudar. Vinimos al pueblo a ayudar. Llámenle por teléfono y lo vamos a atender. El teléfono es... Llámanos tranquilos al 46 3505. Llámenos tranquilos. Acá los va a atender Cristian. ¿Está Cristian? Estamos trabajando con gente del pueblo. Las casas los hacen los albañiles del pueblo. Los empleados de la mutual son del pueblo. Todo lo que hagamos va a ser con gente del pueblo. Todo tiene que volver al pueblo. Eso es una mutual. El espíritu de volver al pueblo. Y bueno, nada. Cada vez me gusta más, cada vez traigo más cosas. Bueno, creo que ha quedado todo clarísimo. Le deseo agradecerte. Y bueno, seguramente sí. Venga a hacer nada, a preguntar y al sorteo del 11 del 11. Para el televisor. Para el televisor. Y venga a preguntar que Cristian lo va a atender.